¿Estás buscando respuestas para un vivir mejor? El Centro Cristiano Respuestas te da los fundamentos para un vivir excelente a través de la enseñanza y el apoyo en la solución de problemas. Hay un efecto profundo y positivo de transformación cuando nos reunimos en grupo y buscamos más de él y aprendemos de sus principios y nos animamos a aplicarlos y a vivirlos. Te esperamos. Acompáñanos los domingos de las 12 del mediodía a la 1.30 pm en el 8617 Norloop. Que Dios bendiga grandemente tu vida y tu familia.